Y seguimos también con buenas noticias para el deporte mexicano, ya es que el jalisciense Gerardo López Villaseñor se impuso en tres sets al favorito de Bulgaria de imitar Kuzmazov por 7-6, 4-6 y 7-6 en más de 3 horas y 37 minutos de juego para que el equipo mexicano de Copa Davis asegurara la serie 3 puntos a 1 por lo que tiene el derecho de jugar los play-offs del grupo mundial en 2022. El tenis mexicano que está ahí metido en una crisis eterna de malos resultados, el Jerry López habla después de su victoria. Estaba preparado realmente, para eso vine, para jugar, para ganar mi punto. Creo que estas sensaciones que uno vive en la cancha por las cuales juego tenis, por las cuales sigo con el sueño de ser profesional, sigo con el sueño de seguir luchando. De representar a mi país lo mejor posible. Y son estos los partidos que realmente me inyectan esa motivación, esas ganas de seguir adelante.